Gracias, señor presidente de la Asamblea, señores ministros de Relaciones Exteriores, señor secretario general, señor secretario general adjunto, señores observadores permanentes. La región se encuentra ante desafíos que el multilateralismo hemisférico hasta hoy no había enfrentado y que afectan a los pilares de la OEA. Por una parte, la pandemia del COVID-19 afecta a las economías y pone a prueba las capacidades sanitarias de nuestros países. La pandemia y sus efectos sociales y económicos devastadores ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos de la región. Ante este desafío, Bolivia considera que solo el accionar conjunto y la cooperación solidaria y colectiva de los países de los estados miembros reunidos en esta organización permitirán enfrentar la pandemia y sus efectos devastadores. Para proteger la salud y la vida de los ciudadanos de la región, es indispensable garantizar el acceso universal y a bajo precio a las vacunas que en un futuro próximo se aprobarán, para que así todos puedan beneficiarse de la inmunización de vida. En este sentido, debemos reforzar las iniciativas regionales a través de los mecanismos de la OPS. Así también, debemos dirigir la mirada a reactivar nuestras economías y el desarrollo productivo en el marco de una política económica sostenible. Para eso, debemos profundizar la cooperación regional y reforzar nuestros lazos comerciales y los mecanismos de integración regional desde una lógica pragmática y desideologizada. Por otra parte, la fragmentación política, los radicalismos ideológicos, la violación de los derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de otros estados atentan contra los principios democráticos, otro de los pilares fundamentales de la OEA. El 23 de este año, tuve el honor de participar en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que señalé que el más importante objetivo de la gestión de la presidenta Añez era llevar adelante las nuevas elecciones generales y que éstas fueran democráticas, transparentes e inclusivas. Hoy, con mucho orgullo, puedo decirles que lo hemos logrado. Hace dos días, el pueblo boliviano concurrió a las urnas para votar en los comicios electorales realizados bajo observación internacional y conforme a los más altos estándares en procesos electorales. El pueblo boliviano ha expresado su voluntad en las urnas de manera democrática e inclusiva. El despliegue de las dos misiones de observación electoral y el equipo de análisis de integridad fue determinante para brindar garantías sobre la transparencia de esta elección. El fraude electoral cometido el año pasado y denunciado por la OEA y la Unión Europea fue una afrenta ostensible al derecho político que tienen los ciudadanos a votar libremente y con garantías de transparencia. Pretender negar el fraude ocurrido el año pasado es negar la idoneidad de la OEA como acompañante de las democracias del continente y poner en duda la credibilidad de la Unión Europea. Al respecto, el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los hechos de violencia de octubre y noviembre del año pasado ocurridos en Bolivia tienen como uno de sus orígenes el fraude perpetrado por el anterior gobierno. Las elecciones generales que se llevaron adelante en Bolivia hace un par de días depositaron la confianza del pueblo en un nuevo gobierno que tendrá el ineludible compromiso y mandato de llevar adelante una gestión próspera en beneficio de toda la población, en beneficio de Bolivia sin excepciones, sin discriminación alguna, así como tendrá la obligación de brindar al pueblo boliviano las mejores condiciones sanitarias para combatir el COVID-19 con la sólida base que ha dejado el gobierno de la señora Ángeles. Mi país agradece a la Organización de Estados Americanos, al Secretario General y a la Unión Europea por el apoyo recibido en esta importante etapa y por haber velado por los derechos de los bolivianos. Señor Presidente, señores cancilleres y jefes de delegación, A lo largo de este año, Bolivia se ha esforzado en implementar políticas y estrategias para la lucha contra el narcotráfico. Esta lucha, en el pasado reciente, no formaba parte de una política estatal. En poco tiempo, este gobierno ha logrado numerosas incautaciones y ha desarticulado muchos grupos de narcotráfico. Asimismo, Bolivia ha realizado importantes avances en su lucha contra la trata y tráfico de personas, logrando la recategorización del país en el reporte anual que emite la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. El desarrollo integral, otro de los pilares fundamentales de la organización, es indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de nuestras naciones. Es precisamente en tiempos como los que vivimos hoy que notamos lo imprescindible que es fortalecer el desarrollo integral en todas las dimensiones. Deseo resaltar el trabajo de la Comisión Interamericana de Desarrollo Integral, así como el de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. En particular, sus esfuerzos relacionados al apoyo del sector MIPIMES, motor que contribuye al crecimiento. Encomendamos a la SEDI a que continúe su apoyo al programa de digitalización de MIPIMES de las Américas, a través de cooperación técnica y el entrenamiento necesario, tanto para los pequeños empresarios como para los ministerios y viceministerios encargados de apoyar a este sector tan importante para la reactivación de nuestras economías. Otro aspecto que cabe resaltar es la respuesta a los desastres naturales generados por el cambio climático, fenómeno que afecta a nuestro hemisferio. En el año 2019, Bolivia perdió más de 5 millones de hectáreas en un incendio forestal sin precedentes. Este año se incendiaron más de un millón y medio de hectáreas, y tememos que este sea un hecho recurrente que se vaya a dar año tras año. Los bosques naturales representan más de un 40% de la superficie de Bolivia, y el 10% de los bosques tropicales de América del Sur, por lo que su protección beneficiará a todos los países. Los incendios han llegado a las áreas de mayor biodiversidad del país, incluso algunas que son patrimonio de la humanidad. Sin duda, este es un problema muy grave, que requiere de la cooperación de la comunidad internacional para ser resuelto, así como también no es la afectación a la mitad de los pueblos indígenas. Señor presidente, señores delegados, mi país ha recibido con beneplácito la invitación de las autoridades chilenas a reconducir el diálogo en un clima de confianza que jamás debió interrumpirse. La respuesta conjunta contra el COVID-19 y las repatriaciones de ciudadanos bolivianos desde territorio chileno demostraron que nuestros pueblos pueden trabajar juntos. Debemos priorizar el diálogo y la cooperación. Bolivia, con ese espíritu, buscará resolver los problemas que aún persisten, como su falta de acceso soberano al Océano Pacífico. Nuestras diferencias históricas pueden ser abordadas mediante la construcción de una agenda que contemple en un futuro no lejano el restablecimiento de relaciones diplomáticas para encarar un diálogo franco y negociaciones de interés mutuo. Fortaleceremos el diálogo directo, también con el apoyo de los instrumentos que el multilateralismo y la integración nos ofrece para encontrar soluciones que contribuyan a la buena vecindad y el desarrollo de ambos países. Muchas gracias.